Entonces, yo no sé si mi querido Jaime se acuerda del relato de esta masacre de las FARC del 16 de enero del 2003, con las buenas noches para Jaime. Buenas noches, Jaime. ¿Jaime? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Está como lento el retorno. Buenas noches, Viviana. Buenas noches, Rafael. De nuevo, para mí un verdadero placer, un honor estar con ustedes, con su equipo de trabajo, con todos los panelistas invitados y radioescuchas de FAT AMÉRICA RADIO. El placer es nuestro, Jaime, y un verdadero honor contar con usted y con todos quienes van a participar de esta marcha el 13 de diciembre. Jaime, buenas noches. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Me escuchan, perdón? Lo escuchamos, Jaime. Lo escuchamos, pero está un poco lento el retorno. Haciendo referencia al tema propuesto por Rafael, al punto completo de la masacre, tenemos que remitirnos con espejo retrovisor precisamente a... A la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando consecuencia de los juicios de Nuremberg, precisamente se le dio al mundo entero el mensaje de que la paz y la reconciliación es una necesidad vital del ser humano, inherente al ser humano. Pero que la paz y la reconciliación necesita de unos mínimos legales, éticos y morales. Y allí se instauró el protocolo para unos mínimos legales en materia de perdón y en materia de beneficios a criminales de guerra y de lesa humanidad. Así las cosas, hay un núcleo de desarrollo jurisprudencial por virtud del trabajo de tribunales transnacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es para la línea jurisprudencial del sistema interamericano de derechos humanos de su corte interamericana. Y de igual manera, en materia de fallos de la Corte Penal Internacional, en donde son reiterativos y enfáticos de que es imposible otorgar tratamientos que generen impunidad a criminales de guerra y de lesa humanidad máxima. Cuando esos crímenes tienen bases de masividad y de sistematicidad, tal como ocurre con los crímenes cometidos y ejecutados de vieja data por organizaciones narcoterroristas como la FARC y el ELN. Luego entonces nosotros no sabemos o no nos explicamos de qué manera pretenden un proceso de negociación sin pagar un solo día de cárcel y cómo el gobierno de la mano con una fiscalía generadora de impunidad que privarica, privarica, perdón, de forma consuetudinaria, pretende ofrecerle a la NARCOFAR para sus crímenes de guerra y de lesa humanidad tratamientos punitivos alternativos, según ellos, desminando zonas, barriendo, sacudiendo y trapeando parques y veredas. Eso es imposible. Si esa es la negociación que van a hacer, la verdad se ha dicho a mí no me afecta en nada porque ese será el punto de partida. Una vez se materialice la impunidad en Colombia para catapultar las acciones jurídicas, las denuncias para que sean conocidas por la Corte Penal Internacional y que desde allí obviamente se active la competencia de esa jurisdicción especial aplicando los preceptos del Estatuto de Roma. Teniendo además en cuenta, Jaime, que tal vez a hacer una observación, ¿usted cómo se reconcilia si ni siquiera se ha logrado una conciliación? Es decir, aquí estamos hablando, aquí nos hablan de paz y de reconciliación cuando ni siquiera hemos logrado conciliar. Jurídicamente, usted me corrige, yo no soy abogado, pero usted me corrige si el concepto es incorrecto. Pero jurídicamente, para usted conciliar, primero debe existir un hecho, un hecho que esté afectando a dos partes. Y al existir un hecho veraz y verídico que se pueda comprobar que afecta o lesiona a una de las partes, usted busca una conciliación. Y en el momento en que usted concilia, tratará de componer y o envendar por las vías jurídicas y o económicas las compensaciones pertinentes. Si nos vamos, por ejemplo, al caso del proceso con los paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe que se entregaron a la justicia, usted ve, por ejemplo, que ellos no solamente entregaron gran información de dónde estaban los cuerpos que ellos habían producido en todas sus masacres por las luchas territoriales con la guerrilla, no solamente los entregaron, además pagaron cárcel, además fueron y hablaron con las víctimas y les pidieron perdón a las víctimas. Yo me acuerdo que yo veía anuncios en la televisión colombiana diciendo que quienes se hayan sentido afectados por la masacre perpetuada por tal día, y entonces a favor presentarse. Y la gente se iba y se presentaba y entonces los señores iban y le pedían perdón en público a la sociedad. Y entonces lo que yo no logro comprender en este proceso de paz con la FARC es por qué a los paramilitares se les imprimió tal cantidad de justicia y por qué a estos señores que cometieron los mismos o más actos atroces durante el mismo periodo de conflicto van a quedar impunes. Explíqueme eso, Jaime. Jaime. Bueno, durante los ocho años del gobierno Uribe se implementó una jurisdicción especial para la investigación y el juzgamiento de los paramilitares. Así las cosas se implementó una ley llamada Ley de Justicia y Paz, que tiene como base tres preceptos angulares. Verdad, justicia y reparación. La justicia, allí quienes cometieron crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes atroces, crímenes violatorios de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, se tienen que someter a pagar una pérdida física, oígase bien, física y mural de cinco o ocho años de prisión. Y además de eso, y es una verdad de apuño, advertir y evidenciar que los guerrilleros de base no tienen un solo centavo, no tienen en qué caer muertos. Es más, los guerrilleros de base ni siquiera les pagan un salario. Allá los ricos, los que tienen el poder económico, son los cabecillas de los frentes, de los bloques, del secretariado de la AFAR, del Estado Mayor Conjunto de la AFAR. Entonces, es muy distinto el planteamiento de justicia transicional que se hizo durante el gobierno Uribe. Tampoco podemos decir que es perfecto, es un proceso y es un tratamiento jurídico perfectible. Porque aquí se ha dado mucha impunidad también. La administración de justicia ha sido demasiado lenta en materia de investigación, de juzgamiento y de sentencias condenatorias. Y muchos mandos medios que pertenecían a las estructuras de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia fueron a oxigen y a engrosar las estructuras de las llamadas BACRIN, de las bandas criminales. Entonces, ese proceso hay que mirarlo en su magnitud, siendo muy objetivo, viendo las bondades que tiene, pero de la misma manera también reconociendo los defectos y las falencias que ha tenido. A contrario, el proceso de justicia transicional que está implementando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la coadyuvancia del Congreso de la República, el Fiscal General de la Nación y de las altas cortes, es un tratamiento de impunidad. Es un tratamiento donde los mayores, los máximos responsables de las FARC y del ELN, tanto en sus estructuras políticas como en sus estructuras militares, obedeciendo a la teoría de los aparatos organizados de poder, donde no solo responden los ejecutores materiales de los hechos, sino en línea jerárquica a aquellos que hayan determinado las directrices o las líneas en materia estatutaria o de mando para la comisión de esos delitos, así nunca hayan importado un fusil, deben responder. En este caso, con el gobierno Santos, vemos y advertimos que en materia de jurisdicción interna va a haber absoluta, flagrante y rampante impunidad. Por eso lo único que nos queda a los colombianos es solicitar la aplicación del bloque de constitucionalidad, es decir, de los criterios jurídicos internacionales que ha adoptado Colombia y que está obligado a cumplir. ¿Usted cómo vio a las declaraciones de la Corte Penal Internacional esta semana al decir que le estaba poniendo el ojo al proceso de paz en La Habana y que no podían quedar con impunidad los delitos que estos señores hayan cometido? ¿Cómo se percibe? Sí, Rafael, eso ratifica y corrobora precisamente mi dicho. Yo recibí en mi calidad de abogado defensor de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, en mi calidad representante de víctimas de la FARC, yo recibí con beneplácito, con mucha alegría, ese pronunciamiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y yo creo que eso le está poniendo el dulce amordisco a la FARC, yo lo que advierto es que allí hay un verdadero palo en la rueda y una piedra en el zapato, no para la FARC, sino para los acuerdos pro impunidad, para esos acuerdos de acababilidad. En el proceso más grande de lavado de activos que ha tenido la historia de Colombia, que son esos procesos de La Habana, podrá salir a salir. Y allí se han librado muy seguramente con un estatus de beligerancia, como mínimo, y gozando de absoluta impunidad, de acuerdo a lo que les promete el Gobierno Santo, con la complicidad de la Fiscalía General de la Nación. Bueno, pero vemos con buenos ojos, con beneplácito, con alegría, el pronunciamiento de la Corte Penal Internacional. Estaremos listos y atentos a la pelea. Estamos organizando una comisión de trabajo para el año entrante y pensamos un grupo de ciudadanos de a pie viajar al Parlamento Europeo, a la Audiencia Nacional Española, al Concilio de Paz en el Vaticano y a la sede de la Corte Penal Internacional, con un acervo de evidencia y pruebas bastante nutrido, dando fe de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de organizaciones terroristas como la ALFAR, el ELN y el EPL, lo que llaman ahora estos bandidos el Frente Amplio por la Paz, que nosotros bien sabemos que llama ese Frente Amplio por la ALFAR. Y vamos a ir allí y a tocar las puertas de la comunidad internacional con un objetivo, paz sin impunidad. Paz sin impunidad. Cuando hablamos de paz sin impunidad, hacemos alusión a una paz donde se otorguen sentencias condenatorias intramurales a los mayores, a los máximos responsables de esas organizaciones narcoterroristas, cuando tengan a su haber crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Jaime, antes de despedirlo, en Medellín la marcha del 13 de diciembre tiene como salida del Teatro Pablo Tobón hasta el Parque de las Luces a partir de las 10 de la mañana. ¿Cómo puede colaborar la gente que tiene algo más de tiempo, más allá de participar activamente en la marcha, de qué manera puede hacerlo, a través de las redes sociales, necesitan algún trabajo, necesitan manos para colaborar? ¿Jaime? Muchas gracias, Viviana. Mil gracias por abrir los... ¿Me escucha ahí, Viviana? Sí, muy bien. No muy bien, pero... Me escuchan, perdón. Lo escuchamos. Bueno, Viviana, mil gracias por abrir los micrófonos de su programa para invitar a la gran marcha nacional que celebraremos los colombianos el próximo 13 de la mañana en las principales ciudades del país. Marta, quiero indicar de que la marcha no solo se realizará en la ciudad de Medellín, la marcha se realizará en las principales ciudades del país. Quiero contarles, a las 10 de la mañana, en Barranquilla, la salida será del Parque Santander, en Bogotá, del Parque Nacional, en Bucaramanga, Puerta del Sol, en Cali, Parque de las Banderas, en Cartagena, Plantón India Catalina, en Cúcuta, Plantón Ventura Plaza, en Ibagué, Parque de Andrés López Galarza, en Medellín, Teatro Pablo Tobón Uribe, en Montería, Plantón en la Plaza de Bolívar, en Popayán, Plantón en el Parque Caldas, en Santa Mata, Plantón en la Plaza de la Catedral. Tendremos también participación en Madrid, España, frente a la Embajada de Colombia, y en Miami, al lado del Consulado General. Luego entonces, como ustedes pueden apreciar, el patriotismo está a flor de piel, todos en torno a un mensaje único, paz sin impunidad, bienvenida a la paz y la reconciliación entre los colombianos, pero sin alcahuetería con los terroristas. No hay derecho a que estos sinvergüenzas, que han sembrado de sangre, de dolor y de lágrimas nuestra geografía nacional, durante más de medio siglo, vengan ahora a ser premiados por un gobierno que no nos pusimos el ánimo y arrodillado. Eso es hora de que despertemos, eso es hora de salir del Twitter, de salir del Facebook, de salir de las redes sociales y tomarnos las calles de forma pacífica, mediante una organización pluralista, donde convergen muchas ideologías, en muchos movimientos políticos, para solicitarle al gobierno, a la FARC, al ELN, al EPR y a la comunidad internacional, paz sin impunidad. Muchas gracias Rafael, muchas gracias Viviana, muchas gracias a todos los radioescuchas de Frater America Radio. Muchísimas gracias Jaime.